Si buscara una razón para amarte, sobran muchas porque todo ha sido grande Si buscara una razón para seguirte, sobraría muchas más Si buscara una razón para amarte, sobran muchas porque todo ha sido grande Si buscara una razón para servirte, sobraría muchas más Todo lo que está en mí, te pertenece Apresuró mi ser, fue rescatado Mientras no las tengo yo para exaltarte Por ti mi Dios, respiro hoy Tú nunca tengo hoy, tú me lo diste Y toda mi vida entera el Señor te la he dado Porque eres tú tan bueno y tan perfecto Pero amor me ha rescatado Si buscara una razón para adorarte, sobran muchas porque todo ha sido grande Si buscara una razón para glorificarte, sobran muchas porque todo ha sido grande Si buscara una razón para bendecirte, sobran muchas más Todo lo que está en mí, te pertenece 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 Porque eres tú tan bueno y tan perfecto Porque eres tú tan bueno y tan perfecto Tu amor me ha rescatado Conquistado 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 Conquistado